Crack, si quieres algún regalito de parte de mi, solamente suscríbete, activa la campanita Papu, déjanos tu ID en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito, ahora si les dejo con el video. Hola que tal chicos, buenas noches, como están, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver las novedades que llegaron el día de hoy a Free Fire, ahorita me encuentro en la región de Sudamérica y ya están disponibles las novedades, así que vamos a empezar rápidamente con la primera novedad. La primera y única novedad del día de hoy que llegó a Free Fire sería este nuevo evento un diamante, vamos a llevarnos tres cajitas de mascota, vamos a recogerlo por aquí, vamos a ver qué contiene y nos tocó comida para gato, también contiene el pandita y también la mascota del gatito, como yo ya los tengo nos sale para poder canjearlos por token FF y también por una recarga de 500 diamantes nos vamos a llevar este mote de provócalo, vamos a equiparnos rápidamente por aquí para poder mostrarles qué tal es el emote, a ver por aquí vamos a hacer el emote y este vendría a ser el emote chicos, ahí pueden ver algunos de los detalles de este emote, vamos a hacerlo una vez más para que lo vean mejor, ahí lo tienen chicos y bueno chicos eso nomás sería la única novedad que llegó el día de hoy, el día de mañana ya vamos a tener una nueva agenda semanal, no olviden suscribirse, comentar, dejar su like y nos vemos en un próximo vídeo, gracias por ver este vídeo, chau chau.